¡Hola niños! ¡Feliz domingo y que el Señor te bendiga! En este hermoso domingo, vamos a hablar de algo súper emocionante. Súper emocionante que se encuentra en la Biblia. ¿En dónde? En la Biblia. Y espero que tengas tu Biblia abierta. Quiero que vayas conmigo a Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Pero antes, Sofía, quiero decirte que hoy estaba buscando mis llaves y no las encontraba. ¿Y sabes qué? Solamente busqué en el mueble y busqué en mi cuarto, pero no las encontré. ¿Por qué tú crees que no encontré mi llave? ¿Por qué crees que no encontré mi llave? ¿Por qué no estaba buscando muy bien? ¿No estaba buscando muy bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso también me recuerda que después la encontré. Después la encontré. Después la encontré. Entonces, ¿alguna vez has jugado el escondite? ¿Alguna vez, niño, has jugado al escondite? ¿Sofía, tú has jugado al escondite? Sí. ¿Cómo se juega ese juego? ¿Cómo se juega? ¿Alguna vez puede contar a cualquier número? ¿O sea, uno, cuarenta, ochenta, noventa, cien? Sí. Y luego van a encontrar a las personas que están jugando. ¿Y cuántas personas juegan? Puede ser más o menos. ¿Y la persona que cuenta tiene que buscar? Sí. ¿Eso es difícil? Un poco. ¡Guau! ¿Y busca, y busca, y busca hasta que lo encuentra a todos? ¿Y quién gana? Whoever is the last one found. ¡Uh! O sea, el que se esconde muy bien. ¡Uh-huh! ¿Ese es el qué? Whoever is the last one found is then the seeker. O the winner. Or the winner and then the seeker. ¡Guau! That's amazing. So, ¿por qué te pregunto esto o por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque en la Biblia, Jeremías capítulo 29, versículo 13, Lo voy a leer yo primero en español. Y dice así. Y me buscaréis. Y esto es Dios hablando, niño. Niño, escucha esto bien. Dios dice esto. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Jaleluya! Mira, te digo, Sofía. And you will seek me, and you will find me, when you search for me, with all your heart. ¡Guau! ¡Léelo otra vez, por favor! Y más lento y más duro. Ok. And you will seek me, you will seek me, and find me, and find me, when you search for me, when you search for me, with all your heart. With all your heart. Niño, te pregunto. Te pregunto, niñito. Y niña. Te pregunto. ¿Alguna vez has buscado a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado o has querido buscar a Dios? Esta palabra en Jeremías te está diciendo que si lo buscas, que si tú buscas a Dios, a Dios, tú lo vas a encontrar, pero, 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 si lo buscas, si lo buscas, de todo corazón. Hay veces que buscamos cosas, pero no ponemos el corazón en eso. Y quiero que recuerdes que Dios mira el corazón. ¿Te acuerdas cuando Samuel fue a ungir a David como el nuevo rey de Israel? El papá de David le enseñó todos sus hijos al profeta Samuel. Y Samuel, cuando vio uno de los hijos, vio uno que era alto, que era fuerte, quizás era bien parecido. Él dijo, oh, en su corazón, que ese va a ser el próximo rey de Israel. Y Dios le dijo, no, 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 no. Porque tú, Samuel, estás viendo con tus ojos. Tu niño mira con tus ojos, pero Dios mira el corazón. Ahora mismo tú puedes ver mi cara. Sofía, puedo ver la cara de Sofía. Pero yo no puedo ver el corazón de Sofía. Yo no puedo ver la condición de mi corazón. Pero Dios puede ver el corazón. Sabes si lo estás buscando totalmente de todo corazón. ¿Qué es eso? So, David fue el escogido de Dios. Y él no estaba allí. Samuel buscó y Dios le dijo, aquí no está. Y le preguntó al papá de David, ¿tú no tienes otros hijos? Sí, tengo uno, uno que es pastor de ovejas. Y no está aquí. Y Samuel le dijo, bueno, búscalo. Y cuando llegó David, todo apestoso, todo smelly a oveja, todo sudado, todo chiquito y bajito y flaquito, skinny, dijo, este, Dios le dijo a Samuel, este, este, es el que yo quiero que sea rey. Porque Dios mira el corazón. So, lo que yo te estoy tratando de decir en esta hora, es que tienes que buscar a Dios. Los niños pueden buscar a Dios. Los adultos tenemos que buscar a Dios. Todo lo que respira tiene que buscar a Dios y alabar a Dios. tú, niño, que estás escuchándome, te quiero decir en esta hora que tienes que buscar a Dios. Y una de las formas más fáciles de buscar a Dios es doblando tus rodillas y orando, buscando a Dios en oración, en oración, pero con todo tu corazón. Porque mira lo que dice la palabra. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la clave. Que tú usas todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas para buscarlo a Él, de verdad. No buscar el video game. No buscar tus juegos y tus amiguitos. Tienes que buscarlo a Él. Primero, de todo corazón. No un poquito, porque Dios puede ver tu corazón y sabe si le estás dando un poquito. ¡Pum! So, quiero orar por ti. Porque quizás no has estado buscando a Dios. como debieras. So, vamos a orar para que Dios pueda despertar en ti ese deseo, para buscarlo a Él. Para que quieras orar más. Para que quieras leer la Biblia más. Porque eso tiene que despertarse. A lo mejor estás un poquito dormido. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada niño que está escuchando en esta hora. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques sus corazones, que toques sus vidas y que despiertes sus espíritus para que se puedan comunicar con tu Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo de Dios los guíe para buscar de ti, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, créela, porque Dios va a ser, Dios te va a ayudar para que tú lo puedas buscar. ¿Ok? So, gracias por haber escuchado este mensaje y nos vemos el próximo domingo. Bye, bye. 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 Bye.